Siguiendo con más informaciones, hoy dentro de lo que es la religión, la Grey Católica, es el día del sacerdote, del cura. Primero son curas y después van asumiendo, si se quiere, no rango, pero sí avanzando dentro de cada una de las iglesias o los templos. Y se recuerda hoy al padre María Abani, un sacerdote francés que fallece en 1859, un sacerdote que se había volcado a las confesiones. Se dice que incluso este sacerdote llegaba a confesar hasta a 800 personas por día, 800 personas por día, realmente un número impresionante. Uno lo dimensiona en esa época, pero bueno, hoy, por ejemplo, dimensionar lo que es el padre Ignacio Perís, Ignacio, más de 800 personas suele confesar o atender, ayudar. Así que bueno, un poco dentro de este marco saludando a todos los cura, párrocos, a todos los sacerdotes de la región, allí al padre Ariel Corral, al padre Juan Petinari, Alberto Peseta, al padre Vianini, bueno, al padre de la parroquia, también de Ibarlucea, de Lucio Belópez, que se siguen sumando. Un saludo de saludo para ellos, porque recién hablábamos con Karina un poco del trabajo que se hace en las iglesias evangélicas, pero también tenemos que destacar el trabajo diario que se hace en las iglesias católicas, obviamente siempre con la dirección de cada uno de los curas párrocos, y todo lo que tiene que ver con los laicos, que trabajan tal vez desde, por ejemplo, cáritas, desde ayudas para jóvenes, bueno, en fin, hay muchas actividades que realizan también los laicos dentro de nuestra parroquia. De este tema hablamos hoy con el padre Alberto Peseta y cuenta un poquito el porqué, y en él saludar entonces a todos los cura párrocos de nuestra región. El cura párroco es el que está al frente, tiene el cuidado de la parroquia, como en el museo hablan del curador del museo, que es el que está en el cuidado, el cura párroco es el título del sacerdote que está puesto al frente de una parroquia, y es el responsable de un territorio con el cuidado pastoral. Pero también es abierto esto a todos los sacerdotes, que aunque no tengan el título de cura párroco, algunos son capellanes de hospitales, por ejemplo, del liceo, o de otros lugares, o de colegios, y otros son sacerdotes que se crecen en su ministerio acompañando a algún párroco o en algunas otras actividades, o por ejemplo la docencia. Pero siempre es el sacerdote. En atención al padre Vianney, cura de Ars, un pueblito muy pequeño de Francia, donde ejerció su ministerio un dipaso, tuvo una historia muy particular, elegido por Dios, muy corto en su estudio. Había entrado de grande, fue soldado de Napoleón, de Prepo, bueno, con una historia muy especial. Y bueno, fue ordenado sacerdote medio por descuido, porque le costaba mucho el estudio, y el señor lo tocó con su gracia, y lo hizo un santo varón, un gran confesor de 16 horas diarias de confesión, de muchísima gente. Iban de toda Francia a confesarse con él. A veces tenía 800 personas en la cola para confesar. Un hombre muy sacrificado, muy especial. Pero bueno, la iglesia lo ha puesto como patrono de los párrocos por su gran celo apostólico, por su gran amor a Dios y a las almas. Y bueno, hoy celebramos el Día del Sacerdote, y es bueno recordar a aquellos que han pasado nuestra vida. Yo esta mañana en mi oración personal, encomendaba a aquellos al que me bautizó, el que me dio la primera comunión, el que me guió al seminario, el obispo que me confirmó, y tantos que han estado. Y los que nos presidieron acá en Funes, yo tengo muy presente al padre Florencio, porque tuve un cariño especial con él cuando vine a quedar al liceo, lo vine a saludar, y bueno, tenía mucho aprecio. Pero bueno, el padre Parodi, con quien éramos muy compañeros, el padre Royán, que era más grande que yo, pero teníamos otro trato. Así que bueno, agradecer al padre Nonis, también, los que han sido párrocos, aquí en Funes y en nuestra vida. Y agradecer al Señor, que a través de un hombre tomado entre los hombres para el servicio de los hombres en las cosas de Dios, como dice la Carta a los Hebreos, el Señor nos va dando su gracia. Un momento especial en el mundo y en la sociedad. Hay una crisis de compromiso, lo vemos en los clubes, lo vemos en los deportes, lo vemos en las instituciones. Por ejemplo, acá tenemos detrás de cámara un bombero voluntario. La vez pasada charlaba en la Comisión Nueva de los Bomberos y me decía la dificultad también, no tienen tanto personal. También en el compromiso sacerdotal, lo vemos en el compromiso de los matrimonios. Los chicos conviven, pero no dan el paso de casarse o porcibir o por la iglesia, porque es un compromiso, es una atadura. Y estamos un poco con un concepto de libertad un poquito equivocado. Y bueno, en el mundo de hoy tan hedonista, tan a veces materialista, le cuesta encontrar los valores espirituales. Y también, bueno, a nuestra juventud. Hay vocaciones, pero son escasas frente al crecimiento de la población y la gran necesidad. Fíjate lo que ha crecido Funes y bueno, y estamos con el padre Víctor, él con su ministerio, con sus cosas de salud, con el diácono Raúl y yo, no hay otro. A veces vienen los padres salesianos al fin de semana, a la misa, pero hay escasez frente a tanta demanda. Bueno, hay que orar, hay que orar por las vocaciones para que no nos falten aquellos sacerdotes que nos entreguen los misterios del reino. Un saludo para todos ustedes, para todos los que nos ven por este medio y pedir al Señor que los siga bendiciendo, que nos siga acompañando, que nos haga vivir unidos y en paz estos tiempos de tormenta en lo institucional, en el país, en las realidades, pero que nos hagamos fuertes en familia y que nosotros, en nuestro pequeño mundo, tratemos de crear la unidad y la paz guiados por Dios y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.